En la infancia pasé mil cosas y llegó la adolescencia Amores sin sabores y muchas otras más Pero aquí estoy con la frente bien alta del deber cumplido Por eso, por eso mi Dios te pido Que mis notas, que mis notas sean ellas Porque siempre habrán mil estrellas y cicatrices del alma Amores sin sabores y muchas otras más Amores sin sabores y muchas otras más Amores sin sabores y muchas otras más